¡Gracias por ver el video! Señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Fórum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida a la tribuna del Fórum Europa que organizamos con la colaboración de Asisa, Bete y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos la satisfacción de que dos personalidades del mundo de la demoscopia y de la sociología política hayan aceptado de nuevo intervenir en esta tribuna para hacer un análisis de los resultados electorales del pasado domingo. Son don Pedro Arriola, presidente del Instituto de Estudios Sociales, y José Juan Toaria, sociólogo y presidente de Metroscopia. El moderador del coloquio y del debate será, como en los anteriores, don Antonio San José. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este clásico ya, después de las elecciones, Nueva Economía Fórum, este análisis postelectoral que hacemos al calor de los resultados y que hoy compartiremos con Pedro Arriola y con José Juan Toaria. La mecánica del desayuno va a ser la siguiente. Harán una intervención los ponentes, una introducción breve, para analizar los datos más importantes de los resultados electorales, algunos aspectos que no son suficientemente conocidos por el público, y después daremos paso a las preguntas. Por tanto, si ustedes quieren formular cualquier duda que tengan sobre los resultados a nuestros ponentes, pues pueden hacerlo a través de las tarjetas que tienen sobre la mesa y con mucho gusto trataremos esas cuestiones. Así que vamos a dar paso ya a las intervenciones. Hay, desde luego, muchos datos sabidos y otros que quedan, quizá, en el arcano de los expertos. Yo invitaría, en primer lugar, a Pedro Arriola, a quien interviniera, para haceros un análisis de los puntos fundamentales que él cree que nos han dejado estos comicios de cambio y de vuelco que se han celebrado ante ayer en España. Cuando quiera. Buenos días. Buenos días. El pasado día 4, primera fecha electoral de las elecciones, de la campaña electoral, como ustedes recordarán, la madrugada del 3 al 4, el Centro de Investigaciones Sociológicas publicaba su encuesta preelectoral. Causó mucho revuelo en medios de comunicación, tertulias y tal, bueno, pues porque daba una, preveía hacia la hipótesis, la estimación de que el resultado iba a ser en una distancia, en el entorno de los 16, 17 puntos, con un número importante de diputados, de diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Y eso fue el foco de atención. Los que nos dedicamos a este oficio, a los que menos importancia le damos de una encuesta, son a las estimaciones electorales, la haya hecho quien la haya hecho. ¿Por qué? Pues porque las estimaciones están sujetas al máximo error. Recuerden que las encuestas no son un instrumento para hacer previsiones de futuro. Dicen lo que está ocurriendo en el momento en que se hace la encuesta y, además, con unos márgenes de error. Por lo tanto, nosotros nos fijamos en otras cosas. Pasó desapercibida, pero al menos yo no vi ningún comentario en ningún medio de comunicación, una pregunta. En la página 14, en la pregunta 16, se le planteaba a los encuestados, atentos, a 17.263 encuestados, es decir, la encuesta más potente que se hace en España en periodo preletaral. Y se les decía, oye, ¿y es usted partidario o no de que tras estas elecciones generales gobierne un partido o partidos distintos del que gobierna en la actualidad? Y un 61,6, 62% de los encuestados dijo, sí, soy partidario de que gobierne un partido distinto o distinto, si son varios, del que gobierna en la actualidad. Y después, si quieren, ustedes, pues podemos seguir con este magnífico trabajo, insisto, 17.263 entrevistas. Digamos que, para muchos de nosotros, al menos los profesionales que nos dedicamos a este oficio, no ha habido sorpresas en la jornada electoral del pasado domingo. Yo les propongo, el profesor Tovar y yo les proponemos una interactuación, que está ahora de moda, entre todos los que estamos aquí, sobre dos cuestiones. ¿Qué pasó el domingo? ¿Y por qué pasó lo que pasó el domingo? Sobre esas cuestiones podríamos hablar. Yo, previamente, como no podía ser de toda manera, creo que debo agradecer a José Luis Rodríguez y al Foro en Europa que nos haya invitado al profesor Tovaria. Espero que no nos convirtamos en unos clásicos. José Juan y ya estemos aquí ya. Hoy, hace seis meses, que fueron las elecciones municipales y autonómicas de mayo, y al día siguiente, al día siguiente, no nos dieron ni 24 horas, estábamos aquí, José y Juan y yo, hablando de aquellos resultados. Bueno, entonces, gracias al foro. Gracias a nuestro presentador, que nos alegra mucho que hoy esté con nosotros, a nuestro moderador. Que las burocracias hayan sido vencidas, de vez en cuando lo son. Gracias, por supuesto, a los patrocinadores, a BT, a CISA, a Red Eléctrica de España. Y gracias a todos ustedes por venir a aguantarnos en una mañana lluviosa de martes madrileño. En la introducción de la que hablábamos antes. Miren, hay dos tipos de elecciones. Elecciones de continuidad y elecciones de cambio. Estas han sido, evidentemente, unas elecciones de cambio, que son aquellas en las que, como consecuencia del resultado que han producido las urnas, cambia el equipo en el poder. Y dentro de las elecciones de cambio, como son estas, o lo han sido, estas han sido lo que ya, en argón no científico, podríamos llamar unas elecciones de vuelco. El año 96, por ejemplo, que fueron elecciones de cambio, el Partido Socialista en el poder fue vencido por el Partido Popular por unos 300.000 votos, por unos 300.000 votos, y por un punto y pico de voto válido. ¿Fueron elecciones de cambio? Sí. ¿Por qué? Porque había un gobierno socialista y, como consecuencia y la legitimidad que les daba unos resultados electorales, pasó a gobernar el Partido Popular. ¿Fueron un cambio rotundo? No. ¿Estas lo han sido? Evidentemente. ¿A qué nos recuerdan? Pues miren, en España estas son las… creo que son 11 elecciones legislativas las que llevamos desde el año 77, y elecciones de cambio ha habido cuatro, y siete han sido elecciones de continuidad. Recuerden que hubo un amplio periodo de gobierno socialista, el año… ganan en el 82, pero están 86, 89 y 93, elecciones de continuidad. Yo les llamo elecciones de continuidad tanto a lo del 77 como al 79, porque al fin y al cabo en el 77 el partido que ganó, resulta que su candidato era presidente del gobierno en aquel momento. Entonces, si establecemos elecciones de continuidad el 77 y el 79, elección de cambio el 82 y todas las demás de continuidad, hasta el año 96. ¿Qué hemos dicho de cambio? De cambio normal. Elección muy importante en cuanto a las distancias. Estoy convencido de que se producirá alguna pregunta sobre esas distancias del año 2000 y las actuales. Bien. Y después, elecciones de vuelco en el 2004. Y bueno, hay muchas interpretaciones. Recuerden lo que pasó unos días antes de aquel proceso electoral. Elecciones de continuidad en el 2008 y la de ahora. Bueno, dicho lo cual, ¿qué significa un vuelco electoral? Yo estos días he estado… bueno, estos días no, ayer. Bueno, y ya el domingo por la noche, todo el aparataje que ahora tenemos información, desastre, hundimiento, diera la impresión que al Partido Socialista Obrero Español y a sus candidaturas le ha ocurrido algo parecido a lo de aquello que… Yo siempre he dicho que no fue un partido, sino que fue un conglomerado de personas, la mayor parte de ellas cargadas de buena voluntad y de esfuerzo, por hacer una transición modélica, que fue la UCD. Yo no creo que aquí se haya producido algo parecido. El Partido Socialista es la segunda fuerza política en este país. El Partido Socialista ha sacado 110 diputados, que pueden ser 111 cuando se resuelva así, se resuelve el tema de Cataluña de Girona con Esquerra Republicana. Y lo más importante, el Partido Socialista, esto es una monarquía parlamentaria, tiene más diputados, más diputados no, más del doble de los diputados que tiene todo el resto de la oposición. Es decir, que si la oposición al gobierno futuro del Partido Popular, la repartiéramos en terceras partes, dos terceras partes de esa representación en la Cámara, la tiene el Partido Socialista. Y yo comprendo que, para los medios de comunicación, y analistas, y tertulianos, pues muy divertido y tal cual. Es el principal partido de la oposición y, aunque no cumple una de las dos condiciones, en este caso ninguna de las dos, hay que decir, es la alternativa al gobierno futuro del Partido Popular. ¿Qué son estos de las condiciones? Nosotros que somos muy listos y hacemos leyes en estas cosas y decimos que las elecciones no se ganan, las elecciones se pierden, por ejemplo esta, y decimos que un partido es alternativa cuando tiene más del 30% de los votos válidos emitidos y menos de 10 puntos de distancia y menos de 10 puntos de distancia con el partido que está en el poder. Bueno, PSOE no cumple hoy ninguna de estas dos características, no llega al 29% y está a bastante más distancia de 10 puntos. A pesar de lo cual, a pesar de lo cual, la única alternativa posible, insisto, al actual gobierno, al actual, no, perdón, al futuro gobierno de España, del mes que viene, es el Partido Socialista. Entonces, el primer punto que conviene destacar, porque esta es... no, es que el Partido Socialista va a desaparecer. Los partidos pueden tener cierta capacidad para el suicidio y la locura colectiva, pero esto no es el año 1982, donde un partido que estaba en el gobierno, entramos en todos los libros guines, con 169 diputados, pierde las elecciones, se queda con 12, hay discusión sobre el diputado del País Vasco, y se queda con 12 y se disuelve inmediatamente después. Este no es el caso. Bien, primer punto. Segundo, las supuestas sorpresas. Es que Amayur ha sacado 7. Esto es, se destroza el país y tal. Es que ZIU ha sacado 16. Entonces, uno repasa un poquito la historia electoral de nuestro país y encuentra, sin ir mucho más allá, y sin ánimo aquí de que nos pongamos a mirar números, pues miren, ojo, Batasuna no se podía presentar hace algún tiempo y alguna vez anterior no había querido presentarse. Pero cojan épocas en las que sí se presentaban. Por ejemplo, el año 89, el año 93, el año 96, y se encontrarán que lo que hoy es Amayur, no hay que olvidar, que hay una cosa que se llevaba Eusco al Cartasuna, ¿verdad? Que lo que hoy es Amayur tenía mejores resultados. Entonces, ¿qué ahora? Las cosas son como son. Mejor entonces que ahora. Ah, a cuyo efecto, si se van a poner ustedes a jugar con los números, tengan mucho cuidado. Porque el Ministerio del Interior, que por cierto ha hecho una página web excelente, excelente, tiene un problema esa página web, y es que ustedes no pueden encontrar en ella los resultados electorales del año 2008 sin el censo de residentes ausentes. Entonces, todos los que tenemos aquí el caudal de información que ha dado el Ministerio del Interior, pues nos ponemos a comparar penas con manzanas. Porque resulta que, salvo los que por razones profesionales tenemos que hacerlo, nadie puede hoy, porque el Ministerio del Interior ya no tiene, nadie ha tomado la precaución de meterlo en el archivo, y entonces no hay manera de comparar. Por ejemplo, dice, yo ayer veía en los periódicos y a mí me sale mayor el avance del PP y menor el retroceso del PSOE. Y claro, es que le estaban colocando ya en el año 2008 los resultados del CERA. Es incomparable, en el sentido literal de términos. No se pueden comparar los resultados tal como nos están poniendo los medios. A cuyo efecto, como hay aquí representantes de los medios de comunicación, yo les recomiendo que para la próxima vez archiven los resultados de esta noche que todavía lo tienen. Porque es que el Ministerio del Interior dentro de un mes, cuando pongan los definitivos, los quitarán. Y dentro de cuatro años, cuando sean las próximas elecciones, no habrá manera de comparar. Bien, las comparaciones no son necesarias. Hemos pensado entrar en el detalle, salvo el que ustedes quieran. Son obvias. La pregunta es, el vuelco, este vuelco electoral al que me refiero, era previsible. Ahora, recordaba el profesor Toari tomando un café antes de entrar, como en una investigación social que él dirigía hace un mes, hace un mes, más de un mes, exactamente los resultados que se produjeron la noche de tarde. Y yo, por si él no lo recuerda, le diré que tuve acceso a un trabajo que había desarrollado el profesor Toari en el mes de febrero. Febrero. Eran unas encuestas preelectorales para las municipales del mes de mayo. Siempre hay que hacerlas con mucho tiempo. Eso del día antes se produce en una serie de silencios y de tal que no ha funcionado. Bueno, están los resultados del otro día. Completos. Pero es que además hubo unas elecciones municipales y autonómicas hace, justamente hoy, seis meses. Y fueron suficientemente explícitas. Es que el PP le ha sacado al PSOE. Oiga, es que la municipal le sacó 2.200.000 votos. Y son las peores elecciones para el Partido Popular que esperaban ustedes. O sea, hombre, uno entiende, uno entiende a don Alfredo Pérez Rubalcaba diciendo hasta el último momento nos estamos acercando y tal. ¿Qué va a decir el POM? Nos va a decir que estamos desorotados ya y tal. Aunque las caras no se compadecían mucho con lo que decían. Pero, hombre, que haya habido personas, analistas y profesionales que hayan podido pensar en algún momento que esto hubiera sido de otra manera. Miren, cuando, después de las elecciones municipales y autonómicas, una presa vinculada George Washington organizó un congreso, una reunión, un seminario sobre temas electorales. Y entonces vino un gran experto norteamericano, un spin doctor norteamericano, y me dio su intervención y una joven periodista intrépida le preguntó oiga, y usted, conociendo los resultados que ha habido hace dos semanas y tal, de los resultados de las elecciones en España municipal y tal, ¿cree que todavía el partido del gobierno puede recuperarse y tal? este señor hizo repreguntarse, entendía que no había la pregunta, no se lo habían planteado bien y tal, y cuando se le aclaró que sí, que eso era lo que estaba preguntando, se quedó perplejo, la miró y le dijo, señorita, usted está intentando embromarme, bueno, en inglés, está intentando tomarme el pelo, no tiene sentido, o sea, era una cosa que el voluntarismo de algunos, insisto, no políticos, donde lo veo hasta lógico, profesionales del análisis me ha dejado bastante perplejo, ergo, elecciones de vuelco y elecciones de vuelco ¿por qué? Bueno, tengo un alarde aquí que le evito que es muy temprano para que yo venga aquí a soltarles un rollo tremendo, solo les daré un dato, que está a su disposición, cojan los resultados de la EPA, la anterior que se conocía a la encuesta de población activa, me refiero, a las elecciones del año 2008, busquen el número de ocupados, busquen el número de personas en paro y verán que hay tres millones más en relación con la última EPA de parados, dos millones trescientos mil ocupados menos, teniendo en cuenta además que desde entonces ha crecido el empleo en el sector público de los trescientos mil serían dos millones seiscientos mil menos ocupados en el sector privado, de una tasa del paro de 8,6 me parece a cerca del 22, 21,5 primer dato importante, hay una correlación inversa entre el incremento del paro y el voto del PSOE. Cada vez que había dos, tres, cuatro puntos de subida del paro el PSOE iba bajando. No hay ninguna novedad, nosotros ARIA viene publicando un barómetro en un importante medio de comunicación, siganlo, siganlo, a partir del año 2008 en el que el Partido Socialista ganó, recuerdenlo, por 3,6 puntos de voto válido, 3,6, al vuelco ahora hay que sumarle eso, ese es el vuelco, el vuelco es no solamente lo que, la ventaja que se le saca ahora, sino la ventaja que entonces sacaba el Partido Socialista. Y miren también cuál era la percepción de los españoles sobre la situación económica, sobre la situación política, sobre la situación económica familiar, sobre tal, en las encuestas del CIS, siempre citaré al CIS, porque es nuestra, cuando digo nuestra es porque lo pagamos entre todos, ¿verdad? Nuestro centro de investigaciones sociológicas y además teóricamente neutral y sus trabajadores realmente neutrales y ya no tendrán duda alguna, yo comprendo que ustedes no tienen por qué, como decía Ortega, españoles a las cosas, no tienen ustedes por qué estar pendientes de estas cuestiones y tal y cual, para los que sí, profesionalmente, tenemos la obligación de seguirlo, aquí no ha habido ningún tipo de sorpresa, ni siquiera en la intensidad. ¿Y qué nos ha podido sorprender? Que me preguntaban antes el moderador, bueno, alguna cosa parcial de algún, no dato, sino de alguna presencia excesiva quizás por nuestros cálculos y tal. Planteaba así la cuestión qué es lo que ha ocurrido, un vuelco electoral con alguna comparación, ¿por qué ha ocurrido? Pues porque, vamos a decirlo, las circunstancias desde luego han sido radicalmente distintas a las que se enfrentaron, a las que afrontaban los españoles cuando se enfrentaron a la Asunna en el 2008 y digamos también que el equipo del gobierno que también está muy, muy claramente definido en la encuesta para el Toro del Decis, pues, según, para la mayoría de los españoles ha afrontado de manera, de muy mala manera, tanto al afrontar la crisis como las medidas para salir de ella. Puesto el toro en suerte, si te parece, José Juan, lo concluimos y le dejamos a las criaturas que nos preguntan. Antes de que pregunten las criaturas, vamos a escuchar al profesor Toaria. Muchas gracias. Como Pedro, empezaré dando las gracias a los que nos invitan cada vez que hay una convocatoria electoral a compartir nuestras reflexiones con ustedes, a José Luis Rodríguez y dar las gracias especialmente y no le sorprenda a Pedro Arriola. Es decir, ¿por qué? Pedro Arriola, entre los que nos dedicamos a este oficio de hacer estudios de opinión, es considerado como uno de los mejores expertos, pero tiene dos cualidades. Una, buena, que es la de que lo sabe casi todo y otra, buena también, pero claro, que le desluce, es que es una persona absolutamente discreta. Conseguir que Pedro Arriola acepte hablar en público, yo no sé qué ha hecho José Luis Rodríguez, ya me contará luego qué le has hecho para que acepte regularmente venir y es un auténtico, yo creo que un auténtico privilegio y eso explica que tantos hayamos venido hoy a ver qué nos cuenta. aparte de que sea amigo y le respete mucho como colega y experto, creo que es verdad, es decir, Pedro Arriola se prodiga poquísimo y eso es probablemente parte del valor que como persona y como experto tiene. Rápidamente, ha hecho dos preguntas, primero, qué pasó y segundo, por qué pasó. Básicamente, lo que le ha dicho, por supuesto, estoy de acuerdo, no lo voy a repetir y voy a añadir algunos datos. Por ejemplo, qué pasó, lo que nos ha pasado que por cuarta vez consecutiva en elecciones generales el Partido Popular ha logrado sacar un resultado en torno a los 10 millones de votos. Esto es muy llamativo porque es un partido que parece haberse instalado en un techo y un suelo electoral que son prácticamente el mismo, es decir, las fluctuaciones son mínimas con medio, apenas medio millón de votos más ahora que en 2008 pasa de perder a ganar aplastantemente. Es decir, es un partido que ha logrado fidelizar de forma máxima a un electorado por decirlo con terminología muy de moda ahora se mantiene con sus recursos propios no tiene que pedir préstamos a nadie y depende su victoria de que el contrincante que sí que tiene que pedir préstamos pues esté en situación de poder devolverlos o no y se los den o no. Entonces, primer punto, el Partido Popular ha conseguido por cuarta vez consecutiva una cifra importante y muy estable de votos. Esto se sustenta en que sus votantes tienen una tasa de fidelidad llamativa. Como decía Pedro, siguiendo los sondeos desde hace los últimos dos años, dos años y medio, se ha podido ver cómo sistemáticamente en torno al 80 y muchos por ciento de los que en 2008 votaron al Partido Popular indicaban su intención de volver a hacer nuestra ocasión. En cambio, en el caso del Partido Socialista, esa fidelidad de voto, esa tendencia a repetir el voto por el Partido Socialista fluctuaba en torno al 45 y al final en torno al 50%. Eso por sí solo les indica el grado de adhesión, de movilización, de fidelidad de un electorado y de otro. En tercer lugar, se ha producido lo que ha dicho Pedro, un vuelco, pero un vuelco además que tiene muchos aspectos simbólicos muy importantes. Tradicionalmente, en las diez elecciones anteriores, el PSOE ha tenido tres graneros o tres salvaguardas que le compensaban cuando era necesario los resultados que obtenía el resto de España. Esos tres graneros prototípicamente socialistas eran Andalucía, en primer lugar, Cataluña y el País Vasco. Bueno, en esos sitios, en el conjunto de esas tres comunidades, el Partido Socialista sacaba una ventaja importante al Partido Popular que le permitía compensar, en algún caso, la diferencia a su favor que el PP podía conseguir en otros lugares de España. Pero fíjense, en 2008, en el conjunto de esas tres comunidades autónomas, el PSOE aventajó al PP en 34 diputados. Bueno, en esta ocasión no solo se ha roto esa tendencia, sino que en esta ocasión, en esas tres comunidades, es el PP el que aventaja al PSOE en cuatro diputados. Es decir, en los sitios, en los feudos propios, tradicionalmente propios del Partido Socialista, se ha roto el predominio socialista, mientras que en los, entre comillas, feudos electorales del Partido Popular, se ha intensificado, si cabe todavía más, el predominio. Claro, eso explica esta avalancha de voto que no ha hecho falta, repito, una mayor caudal electoral para el PP, simplemente con mantener una cifra más o menos parigual en números redondos, pues le ha permitido esta victoria espectacular. En Andalucía, lo llamativo es que de las ocho provincias, en siete, la victoria del PP ha sido rotunda y muy clara, solo en una, la provincia precisamente de Pedro Arriola, pues ahí ha sido 6-5-1, debo decir que en su ciudad es cierto que ganó el PP, pero en el conjunto de la provincia, la cosa está muy justita. En Cataluña, pues de una diferencia de 11 diputados a favor del PSOE, o del PSC en 2008, se ha pasado a una diferencia de solamente tres y en el País Vasco de una diferencia de nueve, pues se ha pasado a una diferencia apenas de uno o de dos. Con lo cual, bueno, el saldo, como les digo, es eso, de más 34 a favor del PSOE hace cuatro, hace tres años y medio a una diferencia a favor del PP en esos tres sitios de tan solo cuatro. En el caso del Partido Socialista, pues a diferencia del PP, es un partido que depende, también por decirlo en terminología económica muy abogada, de recursos ajenos. Tiene votos prestados, prestados que a veces devuelve y cuando lo devuelve lo devuelve con un interés altísimo. Fíjense la secuencia de votos en cifras redondas del Partido Socialista en las últimas cuatro elecciones. Tuvo 7,9 millones en 2000, pasó a 11 millones en 2004, a 11,3 en 2008 y a 6,9 ahora. Si haces una gráfica, pues a estar aquí, sube, sube y pim. Es decir, tiene un grado de flexibilidad o un grado de acordeonización, si lo quieren poner así. El electorado es un electorado relativamente lábil, poco fidelizado, nada comparable con el caso del PP y esto se debe a que aparte de los votantes propios, de los recursos propios, cuando las circunstancias le son propicias, agavilla o logra atraer votantes de otros partidos, por ejemplo, en el caso de Izquierda Unida, que es un partido que sistemáticamente, cuando hay elecciones, una parte importante de sus potenciales votantes deciden el voto útil, es decir, prestarse los votos al PSOE para garantizar que pueda salir bien. Esta vez no ha pasado eso. Y, como ha dicho también Pedro, esto se veía a venir, se veía a venir por los antecedentes términos que han citado. Por un lado, las elecciones autonómicas y municipales que ya dejaban claro que había un profundo cambio de tendencia en España y, sobre todo, por los datos electorales que hemos ido manejando, que hemos ido conociendo y que indicaban desde hace mucho tiempo cómo el Partido Socialista había perdido la confianza no del conjunto de la ciudadanía, que sí, pero sobre todo de su propio electorado, es decir, de las personas que confiaban en él. Le voy a dar simplemente dos datos de opinión que claramente reflejan esto. Fíjese, en repetidas ocasiones, a lo largo de octubre y noviembre, hay metroscopia para ese medio que aludía Pedro para el que hacemos sondeos, que, por cierto, déjenme decirles que es un medio que en la vida no se ha dicho nada a ninguna metroscopia, solo lo que sale deja de salir, solo lo que publicamos deja de publicar. Me consta que a ese medio le han reprochado que precisamente ellos fueran los que han dado la estimación de voto más baja para el Partido Socialista dice, ¿cómo es posible que un medio que se entiende que es de centro izquierda sea precisamente el que dé la horquilla más baja para el Partido Socialista? Bueno, la respuesta que me consta que han dado es porque no lo han dicho la remestroscopia. Es decir, es un placer trabajar con ese medio que, repito, en la vida contra muchas cosas que se han insinuado, se han dicho, nos ha influido, nos ha dicho nada, ni ha corregido, ni criticado nada de lo que hacemos. Máxima libertad. Bueno, pues en ese sondeo preguntábamos, imagine usted, lo preguntábamos hace un mes, hace dos meses, que estamos a 21 de noviembre y que el resultado es una victoria por mayoría absoluta del PP. Póngase en ese estado mental y dígame usted ahora qué sentirá. ¿Se sentirá usted esperanzado, se sentirá indiferente o se sentirá preocupado? Bueno, pues de forma regular y como decía Pedro mucho antes de las elecciones, el 43% de toda la población española decía que cuando se ponía a pensar eso sentía más bien esperanza. Un 27 le daba igual, sentía indiferencia y solo un 29 que curiosamente coincide con la cifra que ha votado luego al Partido Socialista dice que lo veía con preocupación. Pero es que si esos datos los analizamos fijándonos en qué contestaron a esta pregunta las personas que en 2008 votaron al Partido Socialista los datos son muy reveladores de cuál era el estado de ánimo de esa fracción importante de nuestro electorado. Los que en 2008 votaron al Partido Socialista cuando se les ponían esa tesitura de imaginar que el 21 de noviembre ganara el PP por mayoría absoluta el 21 decían que lo veían con esperanza el 21% de los que habían votado al PSOE en 2008 el 30% le daba igual con indiferencia y solo entre comillas al 48% les preocupaba la mitad del electorado de 2008 socialista la posibilidad o la probabilidad amplia de una victoria del PP no les producía mayor conmoción pero todavía refinando más el análisis que contestaban a esta pregunta no ya los que votaron en 2008 al Partido Socialista sino los que en esa encuesta decían que iban a votar al Partido Socialista claro porque los que votaron ya sabemos que la mitad estaban enfadados iban a irse con certeza o a la abstención a otros partidos probablemente entonces el núcleo fiel ese núcleo más duro del votante socialista ¿qué decía esta pregunta? bueno pues entre los que ya habían decidido votar al PSOE repito los votantes más fiables del Partido Socialista veían con indiferencia o esperanza la victoria del PP un 38% 4 de cada 10 y con preocupación el 60% restante claro cuando un partido afronta unas elecciones y la mitad casi de sus fieles irreductibles piensan que caen el contrario no les preocupa excesivamente eso ya les da a ustedes una idea del tono de ánimo que hay en ese partido por otra parte en un estudio que ha publicado José Pablo Ferrandiz y que ha tenido mucho eco y mucho revuelo se seguía la cronología de la desafección del electorado socialista con respecto del gobierno de la nación con el gobierno de Rodríguez Zapatero hay una pregunta relativamente clásica que hemos repetido en un par de ocasiones y es preguntar a la ciudadanía cuando el país tiene problemas graves urgentes por resolver ¿qué cree usted que deben hacer los políticos? ¿buscar las soluciones prácticas de la manera más rápida y efectiva posible o buscar soluciones pero procurando atemperarlas o modularlas con los principios ideológicos con el programa con la ideología del partido? Bueno, la respuesta es apagullante no solo aquí también en Alemania que se hizo el estudio el 84% de los españoles dicen que bueno cuando estamos en una situación de emergencia lo importante es que alguien busque soluciones y la ideología pues bueno es importante porque es lo que es el trasfondo que anima a las personas pero no es lo que debe primar entre paréntesis esto habrá un debate que no vamos a entrar ahora sobre qué importancia de realmente la ciudadanía a lo del programa ¿verdad? Bueno, pues lo que pasó es que a partir de mayo de 2010 cuando el gobierno de Luis Zapatero empezó a tomar medidas se produjo una caída en picado que bueno no las voy a enseñar pero aquí lo ven simplemente a partir de aquí esto es la infidelidad de voto el azul del Partido Popular como ven muy estable y el Partido Socialista a partir de aquí cae y no se recupera más ¿qué pasa? por un lado dos de cada tres votantes socialistas consideran que las medidas que toma el gobierno son impuestas de fuera por lo tanto correlativamente piensan también dos de cada tres que el gobierno no sabe qué hacer y que está improvisando al mismo tiempo dos de cada tres votantes socialistas piensan que son medidas injustas porque afectan a sectores que están sufriendo la crisis y no afectan en igual medida es la apreciación de los votantes socialistas a aquellos sectores que tienen más responsabilidad en la crisis y en tercer lugar son impuestas son injustas en tercer lugar son tardías llegan tarde pero para colmo encima piensa un 68% que son ineficaces con lo cual eso explica el proceso gradual de caída imparable del apoyo de los votantes socialistas de su partido porque por un lado logra alienarse en un tiempo muy breve por un lado al sector más pragmático del electoral socialista ese sector que bueno no está dando su voto a ese partido por una identificación muy fuerte ideológica sino por razones muy bien pragmáticas una mezcla y que ve que no resuelve el problema y por lo tanto se separa de él y también aliena al sector más ideológico que dice hombre han todas unas medidas que van frontalmente contra nuestra ideología y encima no se ven para nada es decir consigue dos cosas malas al mismo tiempo se aliena una parte del votante más pragmático porque lo que hace no tiene efectividad y se alienan a una parte del electorado más ideologizado porque consideran que está entre comillas traicionando el ideario del partido todo esto junto pues explica que lo que ha pasado pues como decía Pedro pues es lo que ha pasado es decir es un resultado en el cual el partido socialista de pronto de tener 11 millones pasa a tener 6 millones y medio en tres años y medio consigue pasar de su récord histórico positivo a su récord histórico negativo esto también es un tiene su mérito en cierto sentido como lo que conocemos los comunicamos a estos como ley a riola él ha dicho es una ley bueno se llama la ley a riola es que las elecciones normalmente las pierde el gobierno y no las gana tanto la oposición este caso es un caso paradigmático muy bien pues hay muchas gracias hay muchas preguntas y muchas cuestiones pues que podemos pasar rápidamente y así tenemos paso a más dudas de los asistentes al desayuno en primer lugar por lo que han dicho ustedes parece que la campaña electoral incluyendo el debate no ha movido nada ni ha modificado en nada lo que ya hace un mes se veía venir primero voy a hacer una precisión sobre algo que decía el profesor Toaria sobre mis presencias o no le importa destacar yo aplico normalmente aquello que dejó dicho y escrito pierda de nos cuando decía benditos aquellos que no teniendo nada que decir se tienen de demostrarlo verbalmente por un lado entonces mejor se calla uno y después pues yo estoy convencido que sobre todo en los medios de comunicación aquí presentes habrá 300.000 preguntas dirigidas a mí porque si no no serían buenos periodistas que yo no voy a contestar refugiándome como es lógico y si no no sería un buen profesional en el secreto profesional entonces bueno pues yo no debo yo no debo yo lo que estoy diciendo aquí lo estoy diciendo como es lógico a título personal nunca entraré en consideraciones de ámbito político porque pudieran confundirse mis opiniones sobre personas a las que tengo el honor de asesorar dicho esto las campañas pues hombre decir así brutalmente que es lo que vamos a decir finalmente el profesor Tuari y yo las campañas no sirven a esto respecto esta campaña esta en concreto absolutamente para nada ni la inmensa mayoría puede ser que cosas que ocurran en campaña por ejemplo en el 2004 no es la campaña sino cosas que ocurrieron entonces en ese momento influyen 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 mucho pueden ser determinantes bien nosotros hemos tenido como instrumento de trabajo un llamado tracking bueno pues no hemos llegado al SIS pero hemos hecho 12.000 entrevistas entre una cosa y otra ¿verdad? en un mes me gustaría mostrarles el gráfico son dos líneas paralelas los tracking vamos de igual manera que las encuestas no sirven para prever sino para lo que ocurre en ese momento los tracking no sirven para medir la temperatura sino los cambios de temperatura son un instrumento especialmente preparado para eso bueno las líneas del Partido Popular y del Partido Socialista han estado totalmente paralelas durante el último mes antes de la elección totalmente paralelas tanto en intención directa como en voto más simpatía se ha notado brevemente digo brevemente porque tampoco ha sido con mucha intensidad pero eso sí se ha mantenido hasta el final una cierta mejora de la imagen de la valoración de Rajoy especialmente después del debate y una mínima caída de la imagen de Alfredo Pérez Rubalcaba al respecto les diré que esta vez el líder que ha ganado tenía una valoración mejor eso es una cosa que bueno tiene una importancia relativa digo en su contrario lo que ocurrió en el año 96 donde Felipe González mantenía una distancia de más de cinco décimas que en este caso es un mundo con respecto a José María Campaña electoral a campaña electoral viene lo contrafactual que dicen ahora oiga y si no se hubiera producido ah eso no lo sé esto es como lo del debate porque ya que estamos en campaña el debate sirvió para algo no ¿qué le vamos a hacer? no sirvió para nada o benditos a Dios que no sirvió para nada dirá cada cual el hecho es que no sirvió para nada ¿para nada qué? pues para nada que tuviera que ver con la modificación ¿por qué? vamos a ver le decíamos antes ha causado sorpresa pero señores si el 79% de los que decían que iban a votar socialistas no de los que lo habían votado decían ¿y usted quién cree que va a ganar las elecciones? o sea no el Partido Popular vale pero usted va a votar al Partido Socialista y dice mire usted yo por ejemplo yo soy del Betis y si de pronto el Betis tiene que jugar con el Madrid aquí además en el Bernabéu pues si me preguntan ¿usted quién cree que va a ganar? pues hombre si soy muy forofo diré el Betis el Betis no él tiene un cierto raciocinio y dice hombre va a ganar el Madrid eso no quita que yo sea del Betis yo votaré por el Betis pero sé que va a ganar el Madrid eso ha ocurrido en estas elecciones de forma rotunda quiero decir que la inmensa mayoría de la gente que finalmente ha ido a votar podríamos hablar después sobre el nivel de participación y abstención ya tenían totalmente decidido su voto con anterioridad no a la campaña sino que al presidente del gobierno le apretara el botón de disolución de las cámaras y convocatoria electoral y por lo tanto la campaña salvo que ocurran cosas que aquí no han ocurrido y hombre ha habido partidos que han estado echando tranquilidad al asunto porque les convenía y otros que han intentado mover la barca porque les convenía bueno pues al final juego nulo aquí no se ha movido una hoja desde primero de septiembre pero insisto ya las encuestas que me proporcionaron a finales de febrero principio de marzo pues decían lo que iba a ocurrir por lo tanto ¿algo que añadir consultorias? Yo estoy de acuerdo con Pedro únicamente quizá ha tenido un efecto muy pequeñito quizá en el caso del PSOE por ejemplo probablemente la campaña ha servido para que ese 16% que dudaba si votar o no votar haya votado y por eso no ha sido peor la cosa porque ahora la fidelidad era el cuarenta y tanto se ha votado aproximadamente el 60 es un poquito movido y luego decirte que el ejemplo que has puesto del Betis y del Madrid no tiene valor porque claro en tu casa con el doctor Arrio la madridista cualquiera dice que va a ganar el Betis bueno hay hay algunas preguntas de índole marcadamente político que no vamos a plantear porque no es el objeto del desayuno según ya habíamos quedado antes de su comienzo por tanto pido disculpas a aquellos compañeros que van a preguntas muy políticas de posibles ministrables etcétera eso no vamos a plantearlo aquí pero sí cuestiones técnicas que tienen que ver con los resultados por ejemplo un colega suyo de los dos que es José Luis Sanchís que está aquí presente es consultor político y dice se debe cambiar a vuestro juicio la ley electoral porque hay datos muy significativos que dice partido popular 43% de votos y 53% de escaños IU 7% de votos y 3% de escaños UPyD 5% de votos y 2% de escaños hay varias preguntas en este sentido acerca de la ley vamos a ver ni el profesor Tovaria ni yo hoy aquí tenemos el privilegio la suerte de tener diputados electos y por lo tanto pues habría que planteárselo a ellos que son los que tienen capacidad para realizarlo vamos a ver cada país tiene un sistema electoral ahora que estamos discutiendo mucho que por nietas ya el gobierno tendría que ser pues mire usted si estuviéramos en el Reino Unido su majestad la reina hubiera llamado al líder del partido con más votos y tal este es el día este es el momento en que todos los datos de los que estamos hablando son provisionales ha tenido la diferencia el ministerio del interior de dándole a todos pero no son oficiales las juntas electorales todavía no han empezado el recuento de los votos bueno y tenemos un sistema que respetar que estamos en un estado de derecho y tendremos que esperar los plazos que marca la ley y aquí tenemos un sistema electoral que tiene infinidad de deficiencias y algunas ventajas y es verdad y es verdad que al partido popular le cuesta mucho menos si dividimos el número total de votos por el número de diputados que a UPyD que se ha citado o Izquierda Unidad pero para ser justos vamos a poner las cosas en su término ¿saben ustedes cuál es el partido que le cuesta más barato sacar a un diputado si lo confirman los resultados oficiales? pues no crean ustedes que es uno de los grandes partidos centralistas unificadores bueno es un partido independentista que yo por cierto ahora mismo no me acuerdo ¿cómo se llama? que era la antigua Anafaro Abay un suebarco eso es pues le cuesta 42.000 votos mal contado ¿saben cuál es el siguiente partido al que le cuesta menos meter un escaño en el Congreso de los Diputados? ¿usted por dónde es? A Mayur que con 333.000 votos mete 7 diputados y ya el siguiente es el Partido Popular y después hay una meseta de 63.000 votos y tal y llegan a las grandes bueno es un sistema sin duda alguna injusto para esos partidos cuando se los padres fundadores pensaron en el sistema proporcional y metieron la ley don estaban buscando gobiernos estables si aquí aplicáramos ya estaba bien la red lo pueden encontrar si aplicáramos la misma ley don por ejemplo aplicando la misma ley don no proporcional pura y el sistema que usamos de colegio único que usamos en las elecciones al Parlamento Europeo daría un resultado distinto porque todos los votos se aprovecharían por ejemplo todos los votos serían aprovechados imagínense cuál es la tragedia de UPyD UPyD es un partido madrileño con alguna cosita por ahí fuera madrileño pues claro en la medida en todos los votos que obtiene Navilan Salamanca no sé qué no sé cuánto como no llegan a los mínimos establecidos no por la ley sino porque hay que sacar un 20% para estar en presencia en esas circunscripciones de pocos diputados pues son votos inútiles entonces cualquier sistema electoral imagínense que estuviéramos en un sistema mayoritario por ejemplo como el francés incluso a doble vuelta pues es excuso decirle lo que quedaría de esos partidos pequeños se podría intentar decir bueno como don Manuel Fraga lo planteaba cuando estaba de padre de la constitución vamos cuando estaba ejerciendo de padre de la constitución pues cambiemos al sistema mayoritario a ver qué decían los partidos pequeños miren lo que ocurre en el senado en las elecciones no los que entran por las comunidades autónomas y miren cuántos hay de izquierda unida y tal pues eso es un sistema mayoritario por ejemplo el del 3-1 entonces es una demanda fundamentalmente de los que pierden cuando pierden cuando pierden en esa proporción que es efectivamente y que es innegable y que parece injusto pero los movimientos hay movimientos los experimentos con gaseos o sea una de las cosas que tenemos bueno en el sistema electoral y que hay que reconocerle a una persona que normalmente está tildado de otras cuestiones don Alfonso Guerra el todopoderoso vicepresidente primero del gobierno de aquella etapa tuvo en sus manos la ley de financiación de partidos políticos por ejemplo y la ley electoral y no los indicó para bien una y no tocó el otro simplemente con que hubiera elevado a 400 el número de diputados a elegir y hubiera bajado a uno el mínimo provincial con lo cual ya por ejemplo Soria desde el principio no había tenido dos pero también Ávila Segovia y tal y cual otro gallo lo hubiera cantado en algún momento el partido socialista entonces hay que reconocer lo que es de ley y decir que mucho cuidadito con los movimientos con las reglas del juego porque siempre hay unos que ganan y otros que pierden pero no movamos mucho a la barca Yo creo que echar la culpa al sistema electoral es como echar la culpa al árbitro es decir el sistema electoral se nos olvida por ejemplo que con este mismo sistema electoral el partido comunista con Anguita sacó 23 diputados entonces dice bueno es que nos penaliza bueno en unas épocas y otras no no hay sistema electoral como ha dicho Pedro Perfecto todos tienen sus fallos un sistema mayoritario en España tendría mucho más votos desperdiciados que tenemos ahora y por cierto hay un estudio que Pedro conoce bien que intentaba pensar la posibilidad de hacer un cupo de diputados que la Constitución lo permitiría 50 más para los restos bueno los restos favorecían sobre todo al PSOE y al PP con lo cual los partidos probablemente que desperdician más votos el caso del PP en estas elecciones ya no puede sacar más votos en algunas provincias porque no le rentan nada si hubiera una bolsa nacional de restos pues lo coparía probablemente el PP por lo tanto pensar que el sistema electoral es injusto yo creo que la palabra no es correcta es si es eficiente o no si permite que se formen mayorías estables si permite una representatividad razonable del pluralismo del país y mal que bien yo creo que lo cumple como decía Pedro los padres hay un libro que me permito recomendarles porque aparte que el autor es amigo mío pero bueno que es el libro de Oscar Gonzaga sobre la constitución española lo escribió mientras estaba haciendo la constitución y él era ponente constitucional por parte de UCD y por lo tanto relata los discursos que están produciéndose en directo mientras él escribía el libro y cuenta ahí como la primera preocupación de los legisladores de los padres constituyentes era evitar un parlamento al moneda en el que todo el mundo estuviera representado y al mismo tiempo evitar un parlamento que no fuera suficientemente plural bueno la constitución se hizo antes de que hubiera comunidades autónomas establecidas antes de que hubiera por lo tanto un senado que pudiera ser cámara territorial y se hizo como se hizo y mal que bien yo creo que ha funcionado ha permitido alternancia ha permitido mayorías absolutas ha permitido mayorías relativas que es perfectible evidentemente pero decir que el sistema produce una desvirtuación del clima político no lo creo por otra parte fíjense que incluso en situaciones de crisis profunda como la actual la participación es muy llamativa en estas elecciones la participación ha sido la intermedia en las 11 que hemos llevado esta es la quinta que tiene una participación más baja o la sexta más alta que no está nada mal porque en una situación de crisis generalizada lo pensable sería que la gente se abstuviera pues no tiene apoyo popular bien hay algunas preguntas que hacen referencia al techo del PP por ejemplo David Martínez de InterEconomía dice pese a la espectacular pérdida de votos del PSOE el PP apenas ha logrado sumar medio millón de apoyo respecto a 2008 ha tocado techo el PP no tiene ya margen de mejora y en ese sentido Pablo Alzugaray presidente de Sackleton dice ¿en qué medida creen que gobernar estas circunstancias es una oportunidad para el Partido Popular de romper ese techo de votos histórico al que se refería en sus intervenciones romperlo en las siguientes elecciones? por ejemplo al que ha hecho la primera pregunta ya le recomiendo lo que le decía antes que compare peras con peras y manzana con manzanas no tiene mucha más importancia pero esa distancia a la que alude son ciento y pico mil votos más porque hay que quitarle los ciento y pico mil votos que el Partido Popular tuvo en las elecciones anteriores dentro del censo de residentes ausentes vamos a ver una de las cosas que estaba prevista era que estas elecciones las ganara el PP las ganara por mayoría absoluta una mayoría amplia un volco y que las ganara avanzando mucho menos que el retroceso del sol pues esto ha sido una sorpresa bueno pues cojan si quieren el resultado de las pasadas elecciones municipales entre otras cosas porque ahí hay toda una panoplia se pueden ir lugar por lugar pueblo por pueblo ciudad por ciudad provincia por provincia comunidad por comunidad o cojan el resultado de las elecciones autonómicas que ha habido 13 para también para elegir vamos a ver el espacio del voto donde podría captar votos el Partido Socialista es mucho más amplio que el del Partido Popular y aquí el que se sorprenda de eso pues es que no le ha dedicado suficiente tiempo de estudio a la materia no hay cuestión de que ahora que esta mañana nos pongamos aquí a explicar algo que para nosotros es obvio desde hace décadas no estamos hablando de tres elecciones de cuatro nuestro trabajo saber cuáles son los espacios de cada uno y después lo que hay que saber es aprovecharlo tener conciencia de eso y plantear una buena estrategia o sea que es que el PP puede sacar 12 millones de votos yo me gustaría verlo yo me pido ese día un lugar sobre el puente para verlo pasar a los 12 millones de votantes de momento eso no está en la realidad de las cosas y a nosotros por lo menos al profesor Truaria vi que de alguna manera pues todos me encanta que esté con nosotros el profesor Beltrán que fue compañero primero discípulo de don Francisco Murillo Ferrol y compañero de mi maestro querido amigo ya desgraciadamente fallecido Pepe Jiménez Blanco que le hubiera gustado yo estoy seguro de estar hoy aquí con nosotros pues don Francisco Murillo decía porque nosotros cuando se refería a la ropa de siempre nos hemos preocupado tanto de la retórica y del deber ser que no nos quedó tiempo de ver con humildad cómo iban siendo las cosas bien nosotros tenemos que ir cómo van siendo las cosas y trabajemos donde trabajemos no nos podemos engañar la primera obligación porque si no cumpliremos mal el señor como profesional he hecho cosas de la predicción aunque ya digo que no son predictivas y yo de la consultoría mire el espacio es el que tiene cada uno y el posicionamiento que tienen los españoles en el eje izquierdo derecha lo conocemos los votos que han obtenido y tal dicho lo cual quien cree es que hay leyes históricas pues como decía el Marshall con respecto a la economía no se puede explicar la economía con unas pocas palabras y una regla y tal salvo esta ¿verdad? pues aquí lo mismo cuidado con la sociología política y los movimientos del barco evidentemente evidentemente llegar al 48,2% como obtuvo el PSOE en el año 2002 como consecuencia también de un desplome de un tal es muy difícil pero no comparemos evidentemente ya ocurrió en las municipales ya ocurrió en las tal si procede ocurrirá en las elecciones al Parlamento de Andalucía no es novedad ni demérito uno sube y otro baja mire lo decía Atuaria y con esto me parece lo fundamental de estas elecciones mire muy simple en el año 2008 el Partido Popular no obtuvo la victoria por 15 diputados y en torno a 900.000 votos sinceros ¿saben ustedes qué ocurrió en Cataluña en esas elecciones? pues que el Partido Socialista aventajó al Partido Popular en 17 15 era el general toda España incluido Cataluña 17 en Cataluña y 1.100.000 votos ¿saben ustedes lo que ocurrió en Andalucía? donde mejoró el Partido Popular ya en el 2008 con respecto al 2004 11 diputados de ventaja seguimos con la cuenta de antes del proceso actual y ya tenemos 28 ¿saben qué ocurrió en el País Vasco? bueno y como no hemos hablado del País Vasco vamos a hablar del País Vasco el PSOE obtuvo 9 el Partido Popular 3 6 diputados y ya que estamos con el País Vasco el PPS el único la única comunidad donde no ha avanzado el número de diputados bueno ha retrocedido en Asturias porque allí hay un fenómeno curioso de ámbito local ¿y qué ha ocurrido? que el PP no ha subido se ha quedado en 3 diputados uno en Álava uno en Vizcaya y uno en Hipusco igual que el 2008 pero el PSOE le sacaba 6 ¿saben cuánto le saca ahora? 1 porque ha bajado de 9 a 4 claro entonces cuando se juega en Sociología Electoral en Política Electoral yo no juego solo con mis cartas con mis cartas que lo del contrario el vuelco está definido de esa manera tengo aquí a mi mujer que resulta que casualmente es diputada por Málaga encabezando las últimas elecciones casualmente no porque ha abarrido casualmente ahí yo voy ahí yo voy ustedes me permiten este curso que uno debe llevarse algo para casa en las últimas elecciones empate a 5 diputados esta vez el PP ha subido un diputado bueno quizás no sea tanto sí, sí pero el PSOE ha perdido 2 porque otros el espacio lo ha ocupado Izquierda Unida pues miren de empatar a 3 de diferencia eso es lo que nosotros llamamos más 3 Madrid ya que estamos aquí PP 19 los que tenía que me dirán no, tenía 18 no, yo le digo no, tenía 19 porque Madrid ha cogido uno que le hubiera correspondido al PP entonces no ha ganado nada gran error ¿por qué? porque el que tenía 15 se ha ido a 10 entonces los avances de Izquierda Unida y de UPyD han sido del espacio del PSOE yo me quedo como estoy y si usted no avanza dice sí, sí claro que avanza hombre claro que avanza si yo juego yo estoy buscando el 166 110 111 no comprenden que a mí el número de porcentajes votos y tal yo esto es una monarquía parlamentaria que se define en el parlamento del diputado entonces las estrategias están planteadas ojo con Cataluña ojo con Andalucía ojo con el País Vasco ojo con Aragón y ojo con Canarias que fueron las únicas comunidades donde el PP fue avantajado por el PSOE en el 2008 ya les estoy contando más de lo que debo y se terminó y me voy a por ella gano en ella o avanzo o reduzco y me lo meto en el bolsillo y me voy a tomar una copita el día 20 de noviembre por la noche no, José Juan pues ya está así de fácil así de fácil eso es tu área tu área a ti no sé qué decir a ver quién, Javier salvo de la copita que no de lo demás totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo bueno Carlos Carlos Salas de lainformación.com dice ¿por qué el votante del PP es tan fiel y el del PSOE tan infiel profesor Tuaria eso de psicología vamos a ver pues por lo que ha hecho Pedro pues porque aparentemente estamos siempre con la óptica o la ensoñación de que el PP tendría que llegar a 12, a 11 tal no hace falta tiene 10 millones de fieles el PSOE no tiene 10 millones de fieles fluctúa entre 7 y 11 pero son votos prestados ¿no? ¿por qué es tan fiel? bueno pues porque es un partido que probablemente tiene componentes ideológicos más blandos es decir más pragmático que insiste menos en una definición arbitrista de la realidad y porque ha sabido cedilizar a sus electores el Partido Socialista tiene más competencia como ha dicho Pedro es decir tiene muchos más partidos que le disputan espacio el PP uno de los méritos es que ha sabido copar todo el espacio electoral que hay entre el centro y la derecha no hay un partido a su derecha que le quite o que le pueda competir los hay en regiones que no son no a su derecha pero en fin que son similares caso de CIU por ejemplo Cataluña CIU y PP por cierto parece que han tenido un trasvase pequeñito de votos pero equivalente es decir hay una pequeña fracción de votantes de uno y de otro que en fin que se intercambian porque ideológicamente son muy parecidos ¿verdad? y en el caso del PSOE pues el problema que tiene es que hay partidos en su entorno que sirven de vaciadero o de refugio temporal cuando están sus votantes muy enfados con lo que hacen el votante del PSOE es más propenso al desánimo a los estados de ánimo que dicen los franceses o a la melancolía o a la hipotensión que el votante del PP bueno pues más allá de estas horas no atreve decirlo ¿Algo más señora Regalda? Yo estoy totalmente de acuerdo Muy bien Alicia González de Es Radio le plantea a Pedro Arreola si en no hablar de ETA durante la campaña electoral fue una estrategia dice electoral de Mariano Rajoy Sí es que no hay que hablar de lo que no hay que hablar en la campaña de las elecciones municipales y autonómicas la no la legalización porque no fue legalizada Bildu sino la autorización digamos para presentarse a las elecciones por medio de la pretensión del tribunal constitucional introdujo a Bildu en campaña y en una elección municipal y autonómica donde hay tantos temas dispersos porque fíjense que a diferencia de esta donde uno puede decir por el cambio el otro tendría que haber dicho por la continuidad lo que ocurre es que el otro también iba por el cambio porque el candidato no quería recordar que había sido vicepresidente del gobierno saliente esta es una cosa ahí un poco casquiana entonces estas han sido en ese sentido unas elecciones más claras que las municipalidades autonómicas donde el alcalde de Madrid aquí presente tenía que defender la continuidad y nuestro común amigo el hoy alcalde de Sevilla tenía que defender el cambio y cuando se producen esas cosas una una novedad como la que el grupo cercano al mundo de los violentos de ETA de los terroristas de ETA de los asesinos de ETA estuviera en campaña provocó y estaba ahora ha habido inteligencia para no entrar al trapo la ha habido se le han tirado todo tipo de capotes para que entrara se les ha lanzado el partido en el gobierno ha intentado sacar mayor rentabilidad lo digo que cada uno defiende sus intereses como puede ¿verdad? dado que efectivamente ETA ha comunicado que ya no va a actuar nunca más con la violencia el asesinato la bomba etcétera y tal también es verdad y desde luego pues uno si tiene experiencia y tal pues acaba no pisando las minas que le van poniendo el camino de ETA no se habla porque no merece que se hable de ella en una campaña electoral y ya está bien más preguntas estamos ya en las últimas cuestiones que vamos a plantear Ricardo Rodríguez de la cadena COPE dice ¿creen ustedes que el PSOE hizo la única campaña posible y dice inocentemente si ustedes hubieran asesorado a Rubalcaba le hubieran planteado otro tipo de campaña? bueno inocentemente para nada por eso como queriendo decir suponte que te piden a ti vamos a ver el ejercicio de empatía de ponerme en lugar de mire es muy difícil una de las reglas que usamos es que no hay dos elecciones iguales no hay enfermedades diría mi hijo doctor Ariola sino enfermo y por lo tanto esta es una elección en sí misma con una circunstancia y la siguiente será y las anteriores fueron otras distintas pero vamos a ver es muy fácil ahora a todo lo pasado decir bueno eso ha sido un desastre y tal yo hay dos personas en las que durante esta campaña me han dado conmiseración me daba pena de ellos uno era mi asesorado mi cliente también mi amigo Mariano Lojoy dos por lo que estaba pasando sino por lo que yo ya sabía que iba a tener que pasar y el otro era don Alfredo Perlubalcaba que es una persona a la que conozco hace muchísimos años que no es amigo mío pero al que le tengo afecto y respeto y creo que es compartido vamos a ver uno puede ser un magnífico jugador de mus de póker de lo que uno quiera y el azar está ahí pero como le vengan a uno malas cartas de forma continuada pues pierdo por muy buen jugador que sea entonces dicen hombre es que esta campaña ha servido para que el mito rubalcaba se venga abajo bueno a mí me hubiera gustado ver a algunos de los que escriben esas cosas jugando el partido me hubiera gustado mucho yo creo que ha habido errores errores de bulto y después errores forzados ellos intentaron hacer una campaña presidencialista el debate del día 7 acabó con la campaña presidencialista y al final frente a todas las teorías del elefante cuidado que vamos a hablar del elefante vamos a ver don Mariano Rajoy no ha pronunciado la palabra Alfredo Pérez Ubalcaba ni una sola vez en la campaña electoral no la ha pronunciado a don Alfredo Pérez Ubalcaba no se le ha caído el término Rajoy de su poca en toda la campaña electoral ¿por qué? porque al final ni elefantes ni puñetas vamos a jugar a cuidado que viene el lobo es decir la derecha primer punto y segundo agrupémonos todos en la lucha final que ya les viene bien por el himno de tal suerte que no se no se hagan ustedes el estúpido votando a Izquierda Unida porque los únicos que podemos votar digo parar a la derecha somos nosotros campaña por cierto que funcionó como un reloj en el 93 y en el 96 a pesar de que después perdieron la elección y claro se va uno a lo seguro ¿para qué voy a estar experimentando cuando tengo la seguridad de que este tipo de cosas funcionan funcionan y han funcionado lo que ocurre es que también tiene efecto en el otro lado por eso al final las líneas han sido paralelas es muy fácil desde la desde yo no me pongo en el lugar soy capaz ahora mismo de decir y si estuviera asesorando al PSOE mire usted que no es que llevo veintitantos años asesorando a los otros y he tenido de todo de todo esta es la tercera vez que ganamos que yo estoy allí y hemos perdido cuatro yo comparto con Pedro la simpatía y el respeto por Pedro de Oacaba creo que es un político brillante con una trayectoria muy consolidada y tenía una tarea imposible es decir yo sería incapaz si me hubiera pedido consejo de decirle le hubiera dicho te lo han puesto muy difícil estás jugando una partida en el cual el que de parte de las cartas no te cuenta todo lo que tiene que contarte en el que de pronto te quita cartas no te da cartas en el que probablemente quien ha sido más leal contigo ha sido la oposición no tu propio gobierno en el que no puedes criticar a lo anterior como decía pero no puedes decir el cambio porque no puedes hacerlo hay motivo tienes que poner un cambio cada cosa que propongas te van a decir que porque no lo has hecho antes por lo tanto yo creo que lo tenía muy difícil si lo podía haber hecho mejor pues sin duda todo se puede hacer mejor ahora les voy a decir una cosa tenemos datos de encuesta de hace cuatro meses y de hace dos semanas el 62% de los votantes socialistas quieren que Alfredo Pérez Rubalcaba siga al frente del partido bien pues dos últimas cuestiones rápidamente Alfon Favieres les pregunta si pueden extrapolarse los datos del País Vasco a unas hipotéticas elecciones autonómicas para saber qué partido podría resultar anador de esos comicios muy brevemente no no se puede vamos a ver decíamos antes es que cada elección es un mundo y además si quieren ustedes bueno pues nos acogeremos a Pedro Grullo dos acontecimientos distanciados por el tiempo tienen un hecho que los diferencia el paso del tiempo entonces claro es que mire usted en el País Vasco el 20 de noviembre fue 20 de noviembre y el no sé cuánto del año 2013 será entonces extrapolaciones no señalan tendencias es más que posible pero no se puede extrapolar todos los modelos simplistas si quieren ustedes simplones es decir como en el día 22 de noviembre en Andalucía ha ocurrido esto en las próximas elecciones andaluzas uno dos tres oposición a equivocarse no señalan tendencias sí no se pueden extrapolar los resultados a una hipoteca vamos a una futura elecciones autonómicas bueno pues la última cuestión la plantea el representante de la agencia F dice habla del voto blanco y nulo en el senado que ha sido muy llamativo dicen que si dice va a ser dice él que el problema no era la papeleta va a ser que no pues pues no lo sé hombre el que sea distinto al porcentaje de blanco y nulo en el senado que en el congreso pues puede hacer pensar que en efecto hay un problema técnico no solamente voluntad o que hay un porcentaje en todo caso no espectacular de personas que en el congreso que por último es la cámara para que lo vamos a negar cada vez más que cuenta pues se ha sentido comprometido con dar un voto y se han permitido una cierta mayor libertad crítica o de protestar en el senado pero puede haber de todo no sabría decirlo y ha habido ha habido yo vamos a ver yo le daré alguna confesión yo escribo a la pie y con pluma estilográfica cuando puedo es decir que todas estas nuevas tecnologías que están muy bien y que nos ayudan yo tengo gente me rodean gente muy capacitada en esas tareas yo no yo ya soy capaz pero esta gente que me rodea me virten y algunos familiares y tal ha habido papá una campaña para como decía mi hijo para no votes al senado como forma de protesta de una cámara inútil entonces se vota al congreso pero no al senado algo ha debido influir como digo porque voy a entrar en un tema más serio primera preocupación el paro la segunda la situación económica lo ocupan todo y ya después nos caemos la tercera a muchísimas distancias la política a los políticos el gobierno en ese sentido no hemos hablado del voto blanco no hemos hablado del voto nulo no hemos hablado de la caída de la participación en qué medida ha tenido influencia yo creo que en todo ello yo creo que lo del senado es más concreto vamos a ver en los cambios ya antes hablaba de los posibles cambios de la ley electoral siempre producen el problema de que hasta que uno se acostumbra el funcionamiento no es fácil si uno se enfrenta a la nueva papeleta igual que la antigua que era monstruosa recordamos todos aquella sábana pues puede creer que aquello ya está condimentado igual que la del congreso debe haber habido infinidad de votos sin las crucecitas por ejemplo y esto es una cuestión que no lo supongo que no lo dirán las juntas electorales y tal pero además ha habido campaña de ciudadanos alterados porque haya una cámara a la que ellos atribuyen muy pocas funciones entonces vamos a ver yo ya que estamos en el momento final y aprovechando esta pregunta estaríamos en un debate que los profesionales o académicos que aquí hay sobre la materia más complicada que es el de las motivaciones del voto ¿qué motiva a la gente a votar? la grandeza de una democracia es que el otro día participaron veintitantos millones de españoles de los treinta y tres dos trescientos mil personas residentes en España que tenían derecho a voto más de un setenta por ciento 71 72 por ciento entre ambas que está muy bien ¿y por qué lo hicieron? pues cada uno por un mundo lo que sí tenemos plantear es cuando hay una situación económica como la descrita en todos los indicadores el paro el empleo la deuda el déficit toda la situación y tal lo que vamos a llamar ideológico se nos trae o pasa a un segundo plano y esa gran cantidad de millones de españoles que se mueven unas veces al Partido Popular otras veces al Partido Socialista se mueven en razón de dos cuestiones lo que los anglosajones llaman el el factor la sensación de bienestar que yo carnal llamaba la España va bien las cosas van bien si las cosas van bien la pulsión fundamental es la continuidad si las cosas para esos españoles van mal que significa yo recuerdo como algo dramático una expresión a Rajoy un señor que se le acerca él se le acerca y pregunta y esto le dice no mire yo no tengo libertad de voto yo esta vez lo tengo que votar a usted y ante la sorpresa tengo que votar a usted es que mi hijo está amparado yo no tengo libertad de voto bueno se apunta da la impresión de que no había votado mucho al PP hasta este momento eso es el factor la sensación de libertad y el segundo es el paso del tiempo aquí por principio en España cuando se gana una lesión se ganan dos hasta ahora se ha producido Adolfo Suárez Felipe González ganó unas cuantas más la verdad las dos que se presentó José Luis Rodríguez Zapatero bueno eso no es una ley pero digo que esos dos factores son muy importantes para entenderlo es decir ¿por qué no ocurrió en el 2008? pues si quieren se lo cuento pero usted es que en los tres primeros años no porque creara el gobierno ni las administraciones públicas de la administración socialista del 2004 al 2011 se crearon tres millones de empleos netos en este país en los segundos se han destruido dos millones trescientos la cosa es esa es la cuestión el factor la sensación de bienestar y el paso del tiempo son los factores más importantes junto con el autoprofisionamiento político la percepción que no tiene de la realidad en materia económica y en materia política y poco más para el común entonces ¿por qué esta vez suben los chiquititos? pues porque los chiquititos tienen sus votos contados si cogen ustedes a Mayor que es la leche aquí todo el mundo regándose las vestiduras es que a Mayor a Mayor ya le he dicho eso que no es solo Batasuna sino que es Gea y que le he dicho que vean veanlo en la hemeroteca ¿verdad? 93, 96 con más votos que ahora y tal pero es que en la municipal estuvo más de 300.000 votos o sea que esta marea marea no un gran aprovechamiento de la ley electoral y del reparto de escaños por circunscripciones es lo que ha conseguido eso entonces a escala nacional esos pequeñitos vamos a llamarle cariñosamente pequeñitos algunos tienen más de un millón de votos ¿verdad? pero no llegan a la treintena de diputados ninguno y no es sorprendente se hablaba antes de izquierda unida con 23 de Cibu con 15 como una cosa normal de la suma del nacionalismo vasco con más diputados de votos que ahora no hay nada sorprendente incluso decirle si quieren que comparemos UPyD con lo que fue el centro democrático y social de perfil parecido ¿verdad? y los diputados que llegó a tener en un momento determinado los grandes que son en torno a uno en torno a otro se funciona el gobierno de este país desde desde bueno porque la UCD fue un experimento que después fue sucedido por el PP los grandes tienen más o menos votos en función de lo que hemos dicho y los demás no son no son no son elementos son elementos de apoyo pero no son elementos de muy importante para sus comunidades fenómeno catalán si el PSC por primera vez no gana en Cataluña en una de esas elecciones legislativas pues ya no ganó a las municipales por ejemplo que están ahí bien cerca ese tipo de cosas son las que hay que analizar para terminar de decir que todos estos análisis son provisionales tan provisionales que las elecciones fueron antes de ellos los resultados no son definitivos y no tenemos una pieza fundamental la encuesta post electoral del SIS que dispondremos de ella pues supongo que el mes que viene o el siguiente y que nos permitirán ya afinar sobre todo lo que hoy hemos establecido como hipótesis de trabajo para entonces podremos elevar a definitivo ¿no? ¿tú, Arias? Totalmente de acuerdo yo si me permite hacer dos pequeñas aportaciones a modo de pide página a lo que ha dicho Pedro por un lado un dato creo si no me equivoco que es la primera elección en la cual el que gana es algo mayor en edad que el que pierde no me acuerdo si Calvo Sotelo era mayor que Suárez pero pero probablemente sí lo cual es interesante porque tenemos ahora un presidente electo que no se va a estrenar en el cargo lo cual en época de crisis profunda como en la actual probablemente es una garantía de estabilidad un presidente que ya ha gobernado que ha estado siete años en la oposición que ha perdido dos elecciones que ha tenido turbulencia a su partido que ha logrado superarlas que viene ya por decirlo coloquialmente y discúlpeme que viene ya llorado y que viene ya insultado y que viene ya fin a pasado todo lo que tenía que pasar por lo tanto es una garantía de templanza probablemente en épocas muy difíciles y puede ser creo un dato curioso ¿no? que no es un novato que viene a hacer sus primeras armas en una situación realmente muy precaria el segundo dato también en el hilo de lo que decía Pedro es que ideológicamente y esto no siempre lo tenemos suficientemente en cuenta el perfil del votante PSOE y del votante PP es mucho más cercano de lo que tiende a quererse si ustedes en fin no voy a ponerse aquí el gráfico pero si hacemos un gráfico de la distribución izquierda-derecha del votante popular hay una parte muy importante en que se solapan es decir probablemente no siempre los dirigentes de ambos partidos probablemente justamente porque saben que su electorado es mucho más cercano tienden a exacerbar las diferencias pero comparando al votante medio del PP y al votante medio del PSOE no hay tanta distancia son dos partidos de centro con una pequeña fracción más a la izquierda más a la derecha cada uno de ellos pero en modo alguno una situación como la que Murillo Ferrol ya que tú has mencionado antes describía por ejemplo de la segunda república al final cuando había dos polos muy fuertes a los extremos y el centro estaba prácticamente vacío ahora el centro está muy ocupado por votantes del PP y votantes del PSOE bien pues llegamos de aquí dos últimas cuestiones primero agradecerle a su asistencia en nombre de los patrocinadores de este acto de la red eléctrica BT y ASISA y en segundo lugar creo que es un sentir generalizado que es un privilegio poder asistir a esta primera hora de la mañana a pesar de la lluvia a una sesión tan interesante que nos ha aportado tantos datos de las que hemos podido aprender tanto de verdad muchísimas gracias espero que les haya satisfecho intelectualmente este desayuno tanto como a nosotros muchas gracias Pedro Arriola y enhorabuena la parte que le toca muchas gracias José Juan Toaria también y bueno no sé si es un clásico pero espero que después de otras elecciones nos veamos aquí y nos encontremos en el RIC gracias gracias a todos buenos días aplausos